Una fuerza descontrolada Invade mi ser Imagino mil cosas Deo el mundo al revés Luego todo se hace posible La música De ayer y de hoy Sos vos El futuro nos espera Sonriendo Haz tu música Sonar Una fuerza desequilibrada Se apodera de ti Te dan ganas de gritar Ganas de salir Una vez más cuestionas Tu realidad Si estás aquí Si estás allá O donde estarás Tienes que despertar Despertar A la vida Y no sé si volveré Yo no sé lo que será Solo busco estar Bien Nada puede salir Mal Yo no sé lo que pasó Solo sé que no sé nada Pero antes de morir Deseo Que quede nuestra voz Y cantarte para siempre A vos ¡Vale! Desperté con las luces De otro día Enredado en tu recuerdo Uy, 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 uy Queriendote soñar Buscaré otra vez adentro mío Porque estoy un poco confundido Te encontraré en la sonrisa de la gente Y así tal vez El mundo cambie Pero hay violencia en la calle Pero hay violencia en la historia Hasta hay violencia en la escuela ¿Quién te enseñó a odiar? Hermano ¿Quién te enseñó a odiar? ¿Quién te enseñó a odiarme? ¡Oh, yeah! Vizlumbre una ventana Una escalera Que me lleva contigo Buscaré otra vez adentro mío Y te llevaré tan lejos Pero hay violencia en mi rostro Y en la calle se burlan de vos Pero hay violencia en tu boca Y en la calle se burlan de vos Pueblo violento, Argentina ¿Quién te enseñó a odiar? Hermana ¿Quién te enseñó a odiar? Hermana ¿Quién te enseñó a odiar? Y en la calle van todos a mil No se puede describir Las miradas perdidas van a la deriva de aquí para allá Y la tele nunca va a frenar de bombardear Con la triste realidad de tu ciudad La intolerancia es quien manda acá De tu ciudad La indiferencia es quien manda acá De tu ciudad De intolerancia es quien te aplasta acá Oh, Babilonia La cruel Babilonia Y en las calles se burlan de vos Porque hablas del corazón Y en las calles se burlan de vos Porque le cantas al amor Y en las calles se burlan de vos Por tu cara y tu color Y en las calles se burlan de vos Por sonreír sin razón Adelante y con fuerza Buscaré otra vez adentro mío Porque estoy un poco confundido Encontraré la sonrisa de la gente Y así tal vez el mundo cambie